Algo nuevo, que bien, una novedad, las novedades siempre son bienvenidas, o no Dos horas, quince minutos, doce segundos Más una hora, veintitrés minutos, veintiún segundos Esta operación no tiene ningún problema, es una suma Treinta y tres segundos, treinta y ocho minutos, y tres horas Pero, imagínate que TVS guía, dos películas de señores de los anillos, que dura cada una Dos horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y siete segundos, y dos horas, cinco minutos Veintiocho segundos Va tú y suma, ¿no? Tú dices, venga, vamos a sumar Selemos yo quince, me llevo una, sesenta y cinco Cincuenta Cuatro horas ¿Qué fallo hay? Hay un fallo muy gordo No, ¿por qué? Un fallo gordísimo Vamos, no es que esté mal, está bien hecho, pero no está bien expresado Mira mi reloj Mira mi reloj Acaba de pasar por el cincuenta y nueve, después del cincuenta y nueve, ¿a cuál va? Al cero Nunca va a poner ahí sesenta y cinco segundos Jamás En la vida ¿Por qué? Porque un minuto tiene sesenta segundos Cuando acaba, ¿qué hace? Agrupa uno y suma uno aquí ¿Vale? Pues aquí tenemos que hacer lo mismo Como son más de sesenta Lo que hacemos es Sesenta segundos, lo sacamos de aquí Y se convierten en un minuto Entonces me quedan Cuatro horas Cincuenta y un minuto Y cinco segundos ¿Cómo te ha quedado? ¿Está entero de algo o no? No puede El reloj no puede hacer eso Entonces cuando llega a sesenta Suma uno Aquí Y lo que queda Lo cuenta ¿Qué hace que no está escribiendo? ¿Sena un minuto ¿Qué hace que no está escribiendo? ¡Ah! Gracias.